La Municipalidad de Patagones informa. Siguen las capacitaciones del programa Tu Corazón en Mis Manos. Una vez más, el programa Tu Corazón en Mis Manos, creado en el partido de Patagones, llevó adelante una jornada de capacitación intensiva sobre reanimación cardiopulmonar y la maniobra de Hemlich. En esta oportunidad, el equipo de profesionales se trasladó a la sede del Club El Tronador para ofrecer sus conocimientos a quienes participan de la actividad de senderismo propuesta por la Dirección de Deportes. Cabe destacar que el programa es coordinado por la Secretaría de Salud a través del Área de Coordinación de Programas Sanitarios en conjunto con la Dirección de Deportes, la Secretaría de Seguridad y Defensa Civil. Nuevo operativo de limpieza barrial en el marco del cronograma dispuesto por el Área de Servicios informa a la comunidad que desde el día miércoles 4 de octubre el operativo de limpieza se trasladó a los barrios Villa del Carmen, Seferino, Luján, 89 Viviendas, Patagonia e Islas Malvinas. El servicio gratuito tiene como objetivo despejar las veredas de los residuos voluminosos no domiciliarios para garantizar la higiene y mantener en buenas condiciones los espacios públicos. El Intendente Sara recibió al Diputado Balvin, el pasado jueves el Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara, recibió en su despacho al Diputado Provincial Emiliano Balvin y a la candidata a Senadora Provincial por Juntos, Nerina Neumann. El jefe comunal estuvo acompañado por integrantes del Gabinete Municipal y concejales. En la oportunidad mantuvieron un ameno intercambio abordando diversos temas relacionados a la actualidad del distrito y a nivel provincial. Allí ofrecieron una conferencia de prensa donde el eje principal fue la reciente modificación de la Ley 12.918 impulsada por Balvin con el objetivo de darle la denominación de fiesta provincial a la conmemoración de la gesta patriótica que ocurrió en Carmen de Patagones el 7 de marzo de 1827. En la misma ocasión se hizo entrega al legislador de Juntos de la resolución impulsada por el bloque en el HCD Maragato para solicitar que el gobierno provincial incluya en la coparticipación destinada al partido de Patagones los fondos que permitan la aplicación del 40% por zona patagónica en todos los conceptos que componen los salarios municipales de los agentes activos y pasivos. Gestión José Luis Sara Intendente